Hola bienvenidos a un nuevo avance de nuestra novela Saque la Plata no separe De este nuevo avance veremos que Marino le informa a su cliente que no le podrá entregar el camión Su cliente se molesta muchísimo pues este le dice que ya tenían un trato y que deben cumplírselo Dónde se quiere decir que Alejandra ya no tendrá oportunidad y enrame en autos Y se siente mucha tristeza por lo sucedido La pajarita llama Jaime muy angustiada y le dice que Mendes tiene otra mujer Y se desahoga dándole un beso Jaime se aterra muchísimo Jaime le dice a la pajarita que de qué está hablando Que Mendes solo tiene ojos para ella Hasta la próxima edición de nuestra novela Saque la Plata no separe